El podcast. El podcast, Ernesto, el podcast, que estamos murcianos, hijo. Bueno, no lo echéis al ver, que lo único que vais a aprender en este podcast es murcianos, ¿sabes? Ya está. Os vamos a conquistar. Conquistar. Y lo digo ahora por primera vez, yo no lo disfruto, o sea, yo lo pasé fatal. Y aquí me pongo súper serio. Sí. En plan, me refiero a entre amigos. Notición, exclusiva. Y esto no lo he contado nunca, ¿eh? Y estamos aquí entre colegas, exclusiva. Tú lo harías. Es que ahora mismo, con el tema este de internet, hemos aprendido mucho. Pero bueno, aún así se siguen mandando las fotopollas, ¿eh? O sea, que eso no... A mí no se me ha ocurrido nunca. Eso ha evolucionado. Sí. Esas cosas pasan. Quiero decir, que todas ya pasan. Se ha ganado mucha... Ya se ha perdido la inocencia, pero esas cosas todavía están a la orden del día. Y la vergüenza también se ha perdido. La vergüenza se ha perdido, pero hace tiempo... ¿Para utilizar el móvil para hacer fotopollas también? ¡Viva la fotopollas! ¿Para hacer fotopollas? Pues voy a dar un par de tips para esos señores que tienen el pene pequeño y... ¡Uy, uy, uy! ¡Silencio, silencio! ¡Silencio! 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 pero esto como con un pezón ya diría a mí se me da muy bien gastar mi dinero y salir de centro comercial sin un duro no esto es alguien que pensó que hay gente cuando tú la verdad visto gente por la que dice esa se ha vestido oscura esa no tiene espejo necesita un amigo que le diga a chica que eso no va con eso que no es una tontería consejito también apuntar si no sabes vestiste no te arriesgues chica no te arriesgues vete a los básicos los básicos nunca pasan de moda nene una gremicitica negra blanca y listo y para antes no te la juegues los mejores inventores está cuando la cierra del autogiro y el otro es el de isa espera el submarino o sea menuda mina menuda cantera tenemos el curso perdona que te diga pero lo difícil es en el mar hacer algo flotar hundirlo eso no es un puto invento lo difícil es que flote algo y se hunde con un tío dentro pues no es difícil tú has cagado en el mar caga y eso flota está un cocido aquí en murcia me gusta y el semen de ballena cuando lo probé en noruega cuando tenía granos y te decían que te echará el semen por la cara bueno ahora voy a empezar ahora porque a ti modelo cantante y actriz pues así es ella no lo tengo grabado en mi retina a verte lecita cantando el cantinero de cuba no se cuenta que le hice el casting para el rey león antes de que se estrenara porque era el primer casting del rey león no puedo cantar pero voy a cantar disney sus aguas siempre fluyen sin descanso esa lo que me gusta más que el río de mujeres y me siento al suelo al suelo en cuarta el cuarto sí con las dos rodillas doblas en el suelo la niña de la curva hola como lleva como que pelo más bonito y el último grito el último grito como como fue eso de la curva como en verdad que todo el mundo dice que iba en el coche y en una riesgo con la cristian que tiene su amigo chucky de fiesta es cristian y lleva pastillas y cristian no me diste ni media ni media ni media me diste cristian cuáles son sus aficiones las balas medias muchas compañeras no las balas medias tengo que decir la verdad dímelo por favor a ver como yo soy nacida en sevilla como la bandera sevillana en la puerta de mi casa que me dan un poco chopes para que te agarró a ver si pasa la cuarentena ella salía al balcón y decía ole en casa ole me ponía como la muñeca de la tele que ya no se pueden poner la tele porque ya con un paracaídas la muñeca la tele de plasma pero no te vayas por nada que al final del tiempo ha dicho que va a llover de la semana la revista erótica ¿quién la tenía? bueno perdona con las páginas pegadas perdóname Ernesto y VHS es que estás diciendo la revista porno como ideales o sea una revista porno tampoco era ni mucho menos accesible es que era una revista porno que esto también lo he dicho yo en monólogo hace tiempo y era como que dice revista porno y dice que bien viene el catálogo del Venka quiero decirte que tú no podías elegir es que ahora en internet lo tienes todo pero ahora es lo que te cae y dices ah pues mira y si no tienes el catálogo del Venka pues a lo mejor cogías la 10 minutos y decías tú pues Ana Rosa tampoco está tan mal Ana Rosa tiene sus puntos claro o sea que es que no se podía elegir era lo que hubiese a mano nunca me había dicho claro nunca me había dicho nos volvimos todos locos cuando a la sabrina se le salió un pecho de nuevo la imaginación estaba la paja imaginativa o sea era como voy a retener esto y hacía así clic 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 con los ojos para guardar eso y luego irte a tu casa a hacerte una paja y tirar de imaginación que de aquí a mi casa no me hable nadie que no me hable nadie porque voy a perder esta escena que acabo de vivir que se le ha caído un tirante y madre mía que situación acabo de vivir voy a retenerla en mi retina y tú reteniéndolo y de repente en el autobús entra un gato y tú en el autobús y la paja se te ha ido a la mierda el que pasan los mans se hace el tonto mira cómo se hace el tonto anda que tiene la cotorra despeinada de tanto dar a la marca que va que va que va que está para entrar a vivir mira es otra cosa yo soy más del cara a cara es mentira pero bueno pero al final la deriva a follar la gente folla por instagram tío bueno por instagram en persona bueno pues ya sería el colmo imagínate una polla salir del del este se te mete en el ojo una polla en mi ojo siempre follar en esto para follar porque como para follar porque al final la deriva a follar para follar que no era para follar y no hemos follado verdad para follar o para follar también era para follar y follaba y follaba y tú no para follar follar por el facebook follan por el para follar ¿qué cosa es para follar? ¿se era para follar? para follar ¿follar? para follar ¿qué se ha hecho para follar? ¿qué para follar? ¿que no podía follar? para follar ¿cómo para follar? follar ¿follar de follar? hemos hablado sobre todo de follar pues hablando de vascoches hay una forma de comunicar sobre todo en Murcia que el coche de los muertos el coche de los muertos es muy es una maravilla ¿pero cómo se llama esa empresa? ¿se llama así? coche de muertos claro lo buscas por teléfono y de repente que estás en tu casa haciendo cosas y de repente ves que tu madre hace así ¡calla! ¡calla! y entonces agudiza el oído y se ha muerto Pepita la prima de la panita totalmente conocida como la hija del boticario sí, sí con todos los motes es que si no pones el mote mi madre es que era muy del coche de los muertos todas las madres son muy del coche de los muertos se muere la persona y si no oía el coche pues no se enteraba el coche de los muertos el Instagram de los pueblos sí, claro en aquel entonces no, pues escuche yo hice me tocó hace hace comillas porque se acababa o sea, pasaba el coche y como no lo escuchara era 15 segundos 15 segundos el story salí con un escote pues como todos los días y nosotros recibíamos llamadas en directo a veces las pasábamos a plato y a veces no pues yo tengo que estar pasando llamadas no hacemos programa y me acuerdo que la señora dijo no me parece bien esta persona que está ahí en antena porque esta chica lo que está haciendo es pornografía en directo con esa escote me parece una vergüenza voy a denunciar a este programa ante la comunidad autónoma de Murcia y que esta chica se vaya de aquí ya porque está por y yo pensando pornografía ¿sabes? es como porque te sabe de chuminín no porque pero es que me hace muchas gracias esa señora en su casa que seguramente estaba recogiendo la cocina de comer de haberle hecho la comida a todos sus hijos y no se queja sí haciendo todo recogiendo a su hijo fregando no sé qué la he hecho ya la comida y antes de sentarse dice hostia esta voy a llamar a quejarme esto es súper importante que mi opinión esté ahí en directo un saludo para tarde o noche decía no es que tengo que terminar la canción para los chinos con mi primo ¿para los chinos? sí porque yo componía para los artistas chinos no me digas capaz compositor de chinos quiero oír una canción china de tu uso por favor yo hablo chino andime algo mi jao mi jao mi jao mi jao mi jao ah pero es que lo acuerdo es verdad que estaba haciendo acá de chino pero si yo tapas me tapo los ojos y te oigo en chino ese no es chulo ahora no hay nada ahora si pones una cámara la gente entra puedes ver la imagen mientras que te roban lo puedes ver es por si quieres tener una copia de como te roban se lo dejas a tu nieto mira esto fue el día en el que me robaron y se lo pone en vez de martirizar a tus invitados con el vídeo de la boda mira cuando me robaron en agosto que estamos en la manga mira que cosa te voy a poner una cosa Javier a ver si te roban otra vez porque es que te lo he visto tres veces ya claro es verdad es que tengo un fin de semana este fin de semana tengo una fiesta Disney fin de semana anterior porque esto es el jueves claro claro que tengo y entonces una fiesta Disney que por cierto me ha costado horrores encontrar el traje para adultos que hago un llamamiento a la gente que hace disfraces que me he tenido Ibai de Ana porque voy a hacer como un dúo musical de esa de Frozen que era más de Anu y como no lo he encontrado me he encontrado solo uno de Blancanieve y voy de Ananieve oye madre mía os te he contado una cosa súper fuerte bueno bueno te miento espera que si me vas a ir que una vez le hice fotos a las señoras estas que trabajan con su cuerpo o sea prostitutas vale vale que tuve que retocarle el chumino en plan tiene fotos pero pero es muy real y tú dirás ¿cómo se retoca un chumino? hay que marranos que somos para la podcast de guarros que te ha quedado ha sido cítrico ahí a ver tú piensa que hay gente que es activa sexualmente pero hay gente que no puede hay uno que decía que el pajarito ya no le cantaba que él sabía hacer manualidades mira yo yo mira mi pajarito no te canta pero te puedo hacer aquí unas pajaritas con papel nena que yo tengo aquí una mano creo que no me voy a poner un pajarito de papel pero es verdad que a veces hacía manualidades de verdad es verdad que está un poco lento o sea que pasa que me ha dicho los pajaritos y ha dicho manualidades me han venido automáticamente a mi cabeza las pajaritas las pajaritas hay más cosas hay más cosas hay más cosas que te puede gustar de mi sexual de mi sexual que primero te atrae la persona el alma que esto me ha pasado una vez en mi vida y luego te atrae físicamente o sea una persona que de primera tú dirías ni con un palo es la historia de mi vida la historia de mi vida adulta quiero decir yo no estoy malito es que eso eso no ha pasado a todos pues a mí me ha pasado muchísimo me refiero que tú digas primero eso y luego esa persona la trata y dice oye pues yo le he dado manteca por la cabeza porque con lo de aquí empieza a despertarse algo a nivel físico pues esto se tratar se llamaría por ejemplo de mi sexualidad luego está lo de la panza de mi sexualidad de mi pues es la primera vez que lo he oído mira que yo voy de poder mira que tú de mi esto es de mi lobando de mi lobando nombres de empresas súper originales hay una que es tú Thor y sale Thor con un martillo uno que ofrece sus servicios para ayudarte a hacer tu test y yo te vi otro que era el café bar nottingham prisa estaba ya el nottingham esquina con prisa ¿no? y en la última que a ver si no era la esta era de una copistería que era Larry Plotter de si educación sexual no educación sexual sí educación sexual pero la realidad es que si no educas es mucho peor porque es como ahí va los leones y preñá manta para la casa estás dejando la educación sexual en manos de la pornografía o sea esto es o sea cualquier autor ahora mismo José Luis García Félix López o sea los grandes autores o sea como la gente que se dedica a la educación sexual en España opina esto entonces el referente que tendríamos sería Nacho Virán claro más o menos o entre tanto Lucía la piedra claro a lo que pasa esta gente se piensa que van a ir a dar la educación sexual de de comer ojetes como hablamos aquí o hacer orgías muchachos de cómo hacer bajar los angelitos para que te toquen el aspa claro esto va entonces con esta reflexión que acabas de hacer los heteros follan menos follamos menos que los homosexuales quiere decir que a los tíos les gusta más follar que a las tías sí sí lo digo más y más 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 y menos por Grinch más más abiertamente más sexualmente hablando sin tapujos quiere decir si me gusta esto me gusta y házmelo no es no es el recatado de madre mía mucho le pasa a muchos heterosexuales que a mí me han confesado me gusta que me chupan el ojete pero que tú ponte a una tía que te chupa el ojete odio un heterosexual que le gusta que le chupen el ojete crea que en el pollo mareado porque en el pollo mareado claro pero escucha le estás le estás minando su hombría de ay madre mía cómo voy a decir yo que me gusta que me chupen el ojete pues chico es una cosa muy normal porque eso es coloria tú cuando te vas chupando el ojete baja los angelitos del señor con su alpa y te tocan tú eres murciano yo soy un dialecto a mí el dialecto es el chito arraca sácate un putano y ponte otro con tus perras me lo bebo arraca a blanca vas a los encierros estoy mal de eso de dialecto me encanta el chito como hablan los de cieza me encanta bueno y las medidas arraca sí picha con tus perras con tus perras pero tu dialecto preferido del cieza me encanta yo voy para allá tío me pongo a hablar como ellos un piquito y de blanca porque en mi pueblo hablan más vaya el pueblo así más vaya el pueblo claro y te juntas con uno de cieza que está a 10 kilómetros arraca y te va a lo encierro y te dice sácate un putano y el otro ¿va a bajar el pueblo o no? finalidad nada hacer el mal y joder el asiento habrá algo más simple y más tonto y eso es con más mala leche que un tocatimbres claro es decir toca un timbre salgo corriendo para la persona que está en su casa de repente ahí volviendo mal aires a campo o en la nueva lo que sea se levante sí sí y tú como un gilipollas corriendo como si acabas de atracar un banco tío que y la de la harina no me de aow que me pide a lo mejor llamadas a un quinto sí sí que con lo que tardas más claro pero encima orgulloso en plan ¡Qué cabrón soy! eso era lo siguiente meterme en una banda terrorista casi hasta alcalde y todo me ha dicho el neto alcalde de mi pueblo así correcto sin corrupción sin corrupción yo sé creo que soy el único tonto. Es que tienen cara de corrupto, ¿eh? Sí, tengo cara de corrupto. ¿Y tú sabes de lo que tienes cara? De gilipollas, ¿no? Ojalá, ojalá. Ojalá fuera eso. Ojalá fuera cara de gilipollas, nada más, ¿sabes? De verdad, tienes cara como si te hubieses arrastrado por un Land Rover por un camino piedras, ¿sabes? Anoche me pasó. Que fíjate, lo que es un viernes para la noche. Que eso, que fui alcalde, y yo creo que soy el único alcalde que ha perdido dinero. Eh, nombres de empresas súper originales. Hay una que es tú, Thor, y sale Thor con un martillo. Uno que ofrece su servicio para ayudarte a hacer tu test, ¿sí? Y yo te vi otro que era Masturbar. Masturbar. En Molina había un bar que se llamaba Tasca Gaú. ¿Sí? Tasca Gaú. Yo vi otro que era Barcelona. El café bar Nottingham Prisa. Qué maravilla. Estaba allá en Nottingham. Esquina con prisa, ¿no? Y en la última, que me decía, no, era la de una copistería que era Larry Plotter. Pero ahora vas a entender por qué he dicho lo de la bomba, porque también está, no olvidemos, una cosa tan mítica como los tocatimbres, que eran las bromas telefónicas. Hombre. Entonces, las bromas telefónicas, de repente, tú, con siete u ocho años, llamabas a un colegio, a un instituto, a un ayuntamiento, o lo que sea, para decir... Que había una bomba. Que había una bomba. Javier, que lo tuyo ya es más pro, tío. Entonces, a lo mejor, con tu voz totalmente... Claro, con tu voz totalmente, decía... ¿Sí? ¿Quién es? Coral Caeda. 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 Y colgabas. Coral Caeda. Y el de la habitación decía, hostia, va a poner la bomba, ¿es verdad? Coral Caeda. Y luego ya va a dar, con Shafu Má y Popel Alpán. Claro, claro, claro. Eso no le ha parecido. Que alguna vez me ha escrito uno, digo, mira, es guapo, oye, pues... Hablábamos... Y ves que no tiene falta de fotografía. Hombre, escucha, principal. ¿Y sabes lo que tampoco me gusta un chico? Principal. Principal. ¿Sabes lo que no me gusta un chico? Jeje. O sea, no. Ja, ja. Jeje, no. ¿Qué tienes, 13 años? Jeje. No, es como una reslaz. Pero es que... Ja, ja. Jeje. Jeje. No, jeje. 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 Jeje, no. ¿Qué ha pasado? Ay, me encanta recatar. Y luego entran los que se ríen con la H. Pero es que, hijo, no eres de Estados Unidos, ¿me entiendes? No, no te vengas tampoco. Estamos en Murcia, picha. Una H muda encima. O sea, no. Que sería A, A, A. Claro, claro. Pero si te ha quedado el teclado pillado. Hasta otra vez. Te anunciaba en Wallapop. Sí. Te puede comprar por rato. Yo anuncio mi espectáculo en Wallapop. Más sale trabajo. Más sale trabajo y otras cosas. ¿También? ¿Has ligado por Wallapop? Estoy bloqueando gente porque me dice, te compro la braga. Me compro la braga, me dice lo te dio a uno. ¿Pero para qué? ¿Para qué? A la gente a quien le gusta que es un fetichista, ¿no? Dile, si lo mueve a chocho. Especial a la voz. Porque mi gran tira, por si, por si, lo hace igual a Pomebe. Ojalá, paquilleros. Me la paquilleros. Mi braga está limpia. Yo no las dejo sucias. Lo digo, pues, no las compréis. Es que hay un negocio que se ponen las bragas y luego las venden en una red social. Con la anchoa. Pues no, mi braga no es así. Aparte que no tiene anchoa. Mi braga no es marinera. Lo pasáis de Draft Queen para entender un poquito a nuestros invitados. Y como no podemos ponernos un miembro descomunal, como tú tienes. Claro. Lo que vamos a hacer es ponernos una boina. Pero vamos a poner muy poco, ¿eh? Pero la boina es por mí. Hombre. Os voy a decir una cosa. Haberme avisado de que había que estar todos iguales y me hubiera traído yo la cara de gilipollas. ¿Sabes? Para estar así como vosotros. ¿La tenía seca y limpia o qué? Sí, la tenía seca y limpia, sí. De verdad. Mira, por favor. Y la boina también. Oye, porque tú me ha avisado y no vas mal tampoco. Quítanos la puta gorra esa, de verdad. Por lo menos, guíratela tú. Gracias. Porque este, lleve lo que lleve y no se va a estropear. Igual que lo de emoticono, que es una nueva forma de comunicación. Porque el fuego, la foto, para vosotros que... Claro. ¿Y Berenjena qué? El fuego del antiguo azul. Berenjena es el miembro viril. Tiene nombres mil. Tiene nombres mil. Porque está la Berenjena, el melocotón y el fuego. El melocotón es el... El ojete. Claro. Pero eso se usa más en el público gay porque es como... Porque tú lo dices. Como paz. Como paz, paz. Pasivo, ¿no? Claro. ¿Así? Claro, nena. Y el que activo que es Berenjena. Claro, nena. O Berenjena es cuando tienes un buen pollón. Vamos. Berenjena es cuando tienes un buen pollón.